Bienvenido a Argentina y gracias por esta oportunidad que nos van a dar de que más gente conozca esta teoría que tiene que ver con el desdoblamiento del tiempo. Bienvenido a Argentina y agradezco a los que van a escuchar toda esta teoría sobre el espacio de tiempo. Bien, bueno, aprovechando esta venida a nuestro país, queremos que nos explique un poco más acerca de qué consiste este descubrimiento que lo tiene como el gran protagonista y autor del desdoblamiento del tiempo. El desdoblamiento del espacio y del tiempo es un gran descubrimiento que va a explicar muchísimas cosas. Por ejemplo, sabemos que en el universo hay una masa oscura que actúa sobre la energía visible y la masa visible observable. No hay ninguna explicación para ello. La única explicación posible es el desdoblamiento del espacio y del tiempo. A ver, a ver, ¿cómo se explicaría esto? ¿Cómo el petón expliqué eso? Está imperceptible. Guardé una imagen, muy simple. Los tiempos son imperceptibles. Por ejemplo, una imagen sencilla de nuestra iluminación eléctrica. Tenéis una iluminación que os parece que está iluminada todo el tiempo. Cuando, sin embargo, esta iluminación se apaga y se enciende 50 veces por segundo. Y nosotros no vemos la oscuridad. Sabemos que existe, pero no lo vemos. Se hace que tan solo percibes tu espacio. En este espacio, vivimos en un tiempo dado. Lo que se hace es que con Einstein, el espacio tiene. Y es insuficiente. Pero es insuficiente. No hay un solo tiempo. Porque no hay tan solo un tiempo. Vivo siempre en tres tiempos diferentes. Se dice que nosotros nos desdoblamos también. Somos personas físicas y también energía. Y le dice que no nos desdoblamos. Que no somos físicos y energía. Y ponemos simplemente el problema de las partículas. Toma, por ejemplo, el problema de las partículas. Sabemos que todas las partículas están desdobladas. Y que hay intercambios de informaciones entre partículas desdobladas. Y que esos intercambios se realizan a velocidad tan elevadas. Que se ha inventado una falsa idea. La intrincación de las partículas. Es decir, que una partícula recibe la información al mismo tiempo que la que la dan. Hay que buscar la partícula que da la información. Como la intrincación supone una velocidad infinita. Aquella que da la información la recibe al mismo tiempo que aquella que la recibe. O sea, ¿quién ha dado la información? Hay que buscar una cuarta partícula. ¿Quién da la información? Pero puesto que la velocidad es infinita. Recibe la información al mismo tiempo. O sea, ¿quién ha dado la información? Ves que esta es una paradoja de la física actual. Y que la teoría de desdoblamiento suprime. Tenemos velocidades que son millones de veces superiores a la velocidad de la luz. Me ha costado mucho hacer que sea admitido. Y acaban de descubrir que las partículas intercambian informaciones. 40 millones de veces a la velocidad de la luz. Y ya está. Esa ya es la prueba que hay un desdoblamiento del tiempo y no una intrincación. Ahora se está hablando mucho de que, por ejemplo, el día tiene 16 horas. Dicemos, ¿cómo? En el reloj vemos que las horas pasan y que nosotros vivimos como volando. Se nos pasa el tiempo más rápido. Y nos pose la cuestión y nos muestran a 24 horas y nos rendemos cuenta que la vida de la vida. La vida de 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 la vida. Yo creo que comprende la cuestión a saber. El tiempo, ¿qué vivimos actualmente? Como el desdoblamiento del tiempo es cyclique. Como el desdoblamiento del tiempo es cyclique. Y que vivimos a la hora actual de la fin del ciclo de desdoblamiento del tiempo. El ciclo va a recomecer. El ciclo volverá a iniciarse. Un ciclo termina y un ciclo vuelve a empezar. Y debido a ello, el tiempo que percibimos en relación al tiempo que no percibimos se acelera. Es decir, que vivimos mucho más rápidamente. Es por eso, de hecho, que el envejecimiento de la población no está relacionado al progreso médico. Sino sencillamente que estamos viviendo en un tiempo que nuestros bisabuelos no vivían en este mismo tiempo. Hay una diferenciación del tiempo del cual no tomamos conciencia. Tomad un ejemplo físico clásico. Que es el agujero negro. Tomad una partícula que se desdobla al borde de un agujero negro. Aquella que entra dentro del agujero negro desaparece instantáneamente. La desintegración es casi instantánea. Pero si sois el observador de dentro del agujero negro y que veis esa partícula desdoblada que llega al agujero negro, tarda años. O sea que 10 potencias menos 18 segundos en el exterior se vuelven años en el interior. ¿Veis lo que es la diferenciación del tiempo? Se admite en física. Ya está admitido hoy en día en física. Stephen Hawking ha hecho un mal flujo a hacer admitir. Stephen Hawking lo hizo, le costó muchísimo que fuera admitido. Y el desdoblamiento del tiempo da la explicación. Porque de hecho la partícula desdoblada busca informaciones. A experiencias. En un tiempo que no existe para la partícula que se ha quedado en el exterior. Y cuando llega al final del desdoblamiento, las partículas vuelven al mismo tiempo. Y aquella que ha vivido el experimento recubre la memoria de aquella que no ha vivido todas estas experiencias. La memoria se amplifica de toda la descubrimiento. Debido a todos los descubrimientos. Y esto hace muy poquito que se ha admitido por algunos científicos. Hay temas de energía. De qué manera un agujero negro toma energía y no puede darla. Y ya está, todo el mundo ha admitido hoy en día que hay una radiación que sale de manera cíclica. Y que la energía es conservada. Es la famosa radiación de Stephen Hawking. Y ya está, hoy en día toda la comunidad científica lo acepta esto. No penséis que la comunidad científica actual acepta sin más el desdoblamiento del tiempo. Porque, por ejemplo, esto imponía también las ondas gravitacionales. Con una energía opuesta a la gravedad. Y me decían, este se toma por Einstein. ¿Quién dijo? Einstein dijo que había sido el error más grande de su vida. Einstein inventó una constante cosmológica. De 66,6%. Y él mismo dijo. Este ha sido el error más grande cometido de mi vida. Y en realidad fue la intuición más importante que tuvo en su vida. Y en realidad fue el error más grande cometido de mi vida. Y hace dos años, solo hace dos años ya han descubierto las ondas gravitacionales. Cuando yo empecé a hablar del desdoblamiento del tiempo. Hace 20 años ya. Y había que 2% de estrellas que se desdoblaban en la galaxia. Solo había un 2% de estrellas desdobladas en la galaxia. Y los científicos me decían, pero ¿dónde va él a buscar este desdoblamento? Esa es una excepción en la galaxia. Hoy en día, gracias a la observación astronómica actual, hay solo 1 o 2% de estrellas que no están desdobladas. Cuando, sin embargo, lo están todas y al final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos, vamos a ver un sol que desdobla nuestro sol, que yo llamo el sol negro. Se empieza a hablar de un noveno planeta. ¿Por qué están viendo cosas raras? Porque con el desdoblamiento del tiempo, el planeta Plutón fue suprimido como siendo planeta. No, es una piedrecita nada más. Por la teoría del desdoblamiento, yo te muestro que es el último planeta visible del Sistema Solar. Y es muy sencillo, el cuadrado de diámetro del Plutón, está demostrado, es el diámetro del Sol. Es sencillamente. La medida del tiempo son rotaciones del planeta, sobre sí mismo, también trayectos. Si hay desdoblamiento del Sistema Solar, Plutón y el Sol deben estar unidos por esta ecuación. Y mira, Plutón tourne autour del Sol en 247,40 años. Plutón hace funcionar la aceleración del movimiento de desdoblamiento en 100 rotaciones. 100 rotaciones de Plutón son 24,840 años que abre un periodo de transición de 1,400 años que, después de un periodo de transición de 1,080 años, da el ciclo de precesión de los equinoccios que es el final del ciclo. Vivimos en un tiempo que no es aquel que había hace 1,000 años. Ahora, tomamos conciencia de que somos físicos y energía, tomamos conciencia de que el tiempo se desdobla y también el poder de que nuestros pensamientos creen la realidad de alguna manera. Muy buena pregunta. ¿Cómo me valgo de esto? Muy buena pregunta. Durante todo el siglo XX, debido a Einstein, Mejor dicho, debido a la ecuación de Einstein, que hace que la energía siempre está relacionada con la masa. Nos han dicho que el pensamiento no es energía. La pensión no cambia la masa. Es decir, que el pensamiento no cambia la masa. No es porque piensas que cambia tu masa. Claro. Incluso si piensas 24 horas seguidas. Claro. Seguimos estando idénticos. ¿Por qué? Claro. Porque tenéis tiempos imperceptibles entre dos tiempos perceptibles que conocemos perfectamente la mecánica de la infinidad de la infinidad de la infinidad. En puntitos. ¿Qué es ese vacío? ¿Qué es ese vacío? ¿Qué es ese vacío? ¿Qué es ese vacío? En ese vacío puedes tener una energía infinita. Eso fue Heisenberg que lo probó. Si yo multiplico el tiempo casi nulo por la energía que hay, encuentro una constante superior a la constante de Planck. Si yo multiplico 0 por lo que sea es igual a 0. Es decir, que 0 no existe. Entonces, ¿qué hago yo con esa energía infinita? Si me cambio de tiempo. Pues si cambio de tiempo. El 0 ya no es 0. Y me beneficio de una energía. En un tiempo que para mí no existe. Pues aquí lo que me ha permitido definir aperturas temporales entre el tiempo que constatamos y ese tiempo que no podemos constatar. Se lleva a cabo un intercambio de energías. Y todas tus pensamientos son una energía que dispara en un tiempo nulo. O sea que todos tus pensamientos son una energía que desaparece en un tiempo nulo. Es decir, que perdéis la masa. Y instantáneamente. Pero, instantáneamente. Recibes la respuesta a tu pregunta. Recuperas la masa. Y en la observación de nuestro tiempo. Esa idea y vuelta. No se ve en cuanto a energía. O sea que durante todo el siglo XX se ha dicho que el pensamiento no es energía. Ahora con el desdoblamiento del tiempo. Si mi pensamiento entra en un tiempo que es muy diferente al mío. Es una energía que puede ser utilizada. En física la teoría del desdoblamiento muestra algo que los antiguos conocían. 0 no existe. El infinito no existe. Y el infinito no existe. Es un tema de percepción del tiempo. Wow. Entonces, hay que intentar aplicarlo en el cotidiano. Debemos intentar utilizar esto en el día a día. Claro. Porque es la anticipación de las particulares. Es modificado por el observador de la experiencia. Quien se vuelve participante de la experiencia. ¿De qué manera es participante de la experiencia? Únicamente por su pensamiento. Tan solo a través de su pensamiento. O sea que su pensamiento es energía. Bien. ¿Y cuál sería por último el mensaje que quisiera dar? Porque se habla siempre de olvidar el pasado y vivir el aquí y el ahora. Y en realidad esto, no. No habla del tiempo. ¿Qué es el mensaje que te gustaría dar? Porque hablamos del pasado. Hablamos de vivir ahora y ahora. Entonces, ¿cuál sería el mensaje? Utilizar el principio. Utilizar el principio. Que es el cambio de energía entre tiempos diferentes.